hola amiguitos cómo están bienvenidos una vez más a este tu canal miaula creativa el día de hoy vamos a realizar un pez de papel utilizando la técnica de origami vamos con los materiales los materiales son una hoja de papel en este caso a 4 y de color un plumón de leble negro un corrector y una tijera lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra hoja en esta posición de manera vertical y lo que vamos a hacer ahora es agarrar esta punta inferior del extremo derecho y lo levantamos hasta donde llegue hasta este lado formando un triángulo presionamos bien este borde y ahora lo que vamos a realizar es cortar vamos a cortar por todo este lado y ahora tenemos un cuadrado ya tenemos aquí una marca de esta una diagonal y ahora lo que necesitamos es otra aquí entonces que hacemos lo que hacemos es doblar este lado inferior izquierdo formando un triángulo ya tenemos aquí otro triángulo listo Ahora lo que vamos a realizar es, colocamos nuestra hoja en esta posición, en manera de rombo, en forma de rombo, y guiándonos de nuestra doblez, de lo que hemos marcado, vamos a ir juntando estos lados. Nos ayudamos ahí con nuestros deditos, con nuestras manitos, y vamos a ir dándole la forma, aquí, de un triángulo, otra vez, listo. Una vez que tenemos este resultado, esta figura, lo que vamos a hacer ahora es doblar esta punta que tenemos aquí, lo doblamos más o menos hasta esta posición, hasta este lado, y esto lo agarramos también y lo doblamos. Esto va a ser la forma de la, esta va a ser la aleta, ¿no? del pez, la colita del pez. Listo. Y ahora solamente queda decorar. Ahora vamos a dibujarle los ojitos. Ya eso es, eh, creatividad de cada uno de ustedes, en lo que es la decoración del pez, le puedes hacer, eh, luego sus puntitos, le puedes hacer rayitas, ¿no? Y eso depende de ustedes, chicos. Entonces aquí yo le voy a hacer sus, su ojito, con su ojito y empezamos con la decoración. Le voy a hacer una especie de rayitas. más. Y ahora decoramos también sus aletas. Igual, con plumón, solo le pintamos la punta. y le hacemos una boquita. Nuestro pez está muy feliz. Y así es como queda nuestro pez hecho de papel. Aquí tenemos otro modelo, otro color. Y aquí tenemos otro pez. Bueno, amiguitos, y así es como quedaron hechos nuestros peces de papel. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, ya que es muy fácil de hacer. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Bye. Que tengas un bendecido día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!